Razones tengo para estar frente a ti ¿O no te has dado cuenta que solo te vivo soñando? Ahora que te encuentro, vida mía, no te escondas por favor Lo que siento es más fuerte que yo Intenta por lo menos escuchar Nada me interesa más que estar contigo Ojos de ternura tú me vuelves loco Ríes y pienso que te gusta que seas así Oro y pido al cielo para que muy pronto Sabes ese nudo que te tiene atada Hay mentiras, otra vida y otro amor Oro y pido al cielo por los dos Que me deje hacerte feliz Ya no te escondas más Ay mira que te necesito Ya no te escondas más No le temas Más este inmenso amor Y quédeme mucho Que yo lo haré por siempre Y quédeme mucho Ay que yo lo haré por siempre Ya no te escondas más Mira que te necesito Ay ve, ya no te escondas más Ven y dame tu cariño Para las niñas Carolina Rosa Torres Y Silvana Cote Linda Sentimiento Pelae Sentimiento Pelae Yo quiero ser aquel que todo lo haya en ti Aquel que tendrás noche y más Que Dios bendiga mi suerte Te apuesto en mi camino nuevamente Y no te dejaré escapar A otro mundo te voy a llevar En donde no hay envidia ni rencor No, no tengas miedo Quédate a mi lado Siente el cosquilleo que me da por dentro Si me hablas o me miras hay amor Ay sabes que por ti lo que prefieras hago Dame la fortuna de robarte un beso Y verás como te robo el corazón Dame mis razones pa' seguir Dándote toditos de mi Ya no te escondas más Mira que te necesito Ay ve, ya no te escondas más No me niegues el cariño Ya no te escondas más Mira que te necesito Ya no te alejes más No me niegues el cariño Y quédeme mucho Y yo lo haré por siempre Y quédeme mucho Que yo lo haré por siempre Ya no te escondas más Mira que te necesito Ya no te escondas más Ya no te escondas más No me niegues el cariño Ya no te escondas más No me niegues el cariño Mira que te necesito Ya no te escondas más No me niegues el cariño No me niegues el cariño Ya no te escondas más No me niegues el cariño Ya no te escondas más Ya no te escondas más